Soy músico de muchos años, conocí a todos los grupos, y a Belino, y del Chuapa, también tuve mucho para el norte, y eso me ha ayudado mucho porque yo, y el mar también que me ayuda mucho a crear canciones, y gracias a Dios, soy el único creador de los filos que, o sea, el único creador que ha hecho canciones reconocidas por la SCD, y mis discos llegan allá, con todas las leyes, que es lo principal, y así como, aparte de mis discos en guitarra, he creado un disco que se llama del Chuapa, el Tamarugal, y contiene 10 canciones del Chuapa, que corresponden a un disco, ¿no es cierto? Y cinco del norte, y mi música es andina-nortina, por ahí va. Y últimamente me ha ido muy bien, ya he vendido más arriba de un millón de pesos en discos en Los Vilos ya, porque tengo mi clientela de la seguridad de años, y también tengo música floscórica de guangualí, canela, que ahí vienen los discos, sí, soy pescador, fui buzo muchos años, pero soy pescador, ya, y gracias a eso el mar me ha ayudado a inspirar mucho bajo el mar, y en la orilla del mar, en la parte solitaria, ahí uno se entrega, y aquí veamos, el Chango Cotón, es un pescador que fue a la guerra del Pacífico, junto a otro más que no es pescador, son dos personas de Los Vilos que fueron a la guerra, pero él fue un infante, y él peleó en el regimiento Coquimbo, y varios regimientos, y volvió a Los Vilos, ¿me entiendes? Y aquí está su canción, su historia, mis canciones están, son historias de un... ¿Pero hemos presentado este cine también? Ah, sí, pues. ¿Cómo la gente puede conseguir este cine? Conmigo nada más. Pero tiene que buscarte Los Vilos. Yo les voy a dejar unos pocos segundos. Ya, Canela, mi tierra. Es la vida de Canela, del pueblo del Comino, porque yo he tocado mucho por ese lado y los conozco muy bien. Entonces, este es muy lindo, un bal, muy lindo. Así van mi disco, es con contenido, y floccórico. Tenemos aquí Cobija, Cobija es un pueblo nortino que queda de Tocovilla al sur. Está entre Tocovilla y Metillones, que el mar se lo llevó. Claro, ese es Cobija, Cobija. Y es una marinera, así hay diferentes tipos de ritmos nortinos, claro. Este la dice, Lágrimas en el desierto. Esta canción es prácticamente la Virgen de la Tirana, la vida de Iquique, ¿me entiendes? Y también cuenta la historia de Iquique y su gente, y es un pasillo. Diferente ritmo, diferente música nortina. Pero que se bailan ahí en el norte. Exactamente. Aquí tenemos al changos con zambos. Es una historia. Esta es muy linda. Esta es un landó. Pero esta música, para que usted, don Julián, sepa, esta historia me la contó mi abuela a mí, que me criaron en Huente. Esta llegó un barco negrero a Huente, con esclavos negros, un barco negrero, que dejaron tres negros ahí en Huente. Los cuales se reproducieron ya para la Guerra del Pacífico, ellos eran más de cien. Entonces, ellos se reproducieron, y después terminó la guerra, se fueron de ahí, fueron al sur de Los Vilos, a Totoralillo, Los Vilos, Ñague, vivieron en todas las partes, y de ellos, es la mayoría de los pescadores y Los Vilos. Por eso es que usted es descendiente, exactamente. Por eso se llama afro con chango. Afro con zambos, o zambos con zambos. No, no, si en Los Vilos te sabe que hay vacía morena fuerte. Y incluso, yo tengo, ahora le estoy diciendo a mis compañeros pescadores, hay 50 cuadros de fotos de pescadores de la antigüedad. Nadie en Los Vilos ha hecho eso. Yo, me habría gustado otro día, a lo mejor le traigo unos cuadros. Ya. Calama. Calama, bendita de Dios, es la vida de Calama, es urgente, es un pal muy lindo también. El ángel del desierto, es un niñito que nace en el desierto, y a él le dedicamos esta canción. Es de Calama. Y aquí tiene Melanie, esta es una niña, un matrimonio de Los Vilos, no, 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 es una niña, como una isla. Esta niña vivió con su madre, y vivía con un pescador. Eran tres hermanitas. Entonces, se separaron. Entonces, ellas se fueron a Calama. Y Melanie siempre vuelve a ver a su papá, y aquí está toda la historia. Son todas históricas. Bueno, muy bonita la presentación, el 92 es la presentación. Totalmente preseccional. Nadie tiene una presentación así, como que es un disco totalmente original. A Tocopilla, también la vida de Tocopilla, del Caliche, y aquí tenemos a Bogavante, aquí ya empezamos, Gileño ya. Es un pescador que tiene 100 años, se llama Raúl, Raúl Tapia. Y a él le dedicamos boga a boga, a Bogavante, y nos dejes de bogar. Los Pirpilenes cantan, anunciando la furia del mar. ¿Qué es lo que los Pirpilenes es? Todos los cantantes de Chile nombran a las gaviotas, pero Güeyna, como pescador, sabe quiénes son los Pirpilenes. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande a todos los músicos y abelinos de mi edad, porque hemos compartido muchas veces, sobre todo a este niño, Claudio Araya, mi amigo Gonzalo. ¿Es el más viejo que nosotros? ¿Ah? ¿Es el más viejo que nosotros? Pero Claudio, un gran guitarrista. Yo, lo, sí, lo quiero mucho como amigo, y siempre conversamos, dialogamos, a todos los músicos y abelinos, a Chico Pato, y así tanto.